El caso de Óscar Alejandro, el youtuber venezolano, le ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que pasa? Este señor se encontraba en Venezuela en un evento que iba a dictar, o que mejor dicho ya dictó, sobre cómo crecer en las redes sociales. Él iba a explicar a las personas cómo ser exitoso, ciertas técnicas, para meterse en ese mundo. Cuando él intenta salir de Venezuela, que va para el aeropuerto internacional de Maiketía, a él lo detienen los organismos de seguridad. ¿Pero qué es lo que pasa? A él lo acusan de algo demasiado grave. ¡Terror! Eso es algo delicado a nivel mundial. Al parecer, hace unos meses atrás, él había subido un video a las redes sociales, donde él señalaba una torre que son los servidores de creditar en Venezuela, y donde supuestamente él dice que si lanzamos una boom, podía explotar todo eso y se irían los sistemas. Yo interpreto eso como una broma. Vamos a ponerle el pequeño clic para que lo vean. Lo reconozcas, este es el centro comercial Chacayito, ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la torre Credicar, que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a este edificio, se cae todo el sistema bancario nacional. Ok, como les iba diciendo, yo interpreto eso como una broma, pero si vamos a la realidad, vamos a decirlo así de esta manera. No le sentí malicia en lo que él dijo, lo sentí como que una gracia. A veces nosotros no tenemos cuidado con nuestras palabras y tenemos que ser minucioso o pensar bien qué es lo que vamos a decir. No estoy en contra de él, lo admiro bastante, es mi ejemplo a seguir, pero pienso que como que se equivocó ahí, como que metió un poquito la pata, un poquito. Y bueno, errores de humano y todos hemos cometido errores, ya está pagando sus consecuencias, pero para allá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú haces eso aquí en Estados Unidos, rápidamente tú tienes aquí en la puerta a todo el equipo SUA, a todo el equipo de policía, del FBI, a todos los organismos de seguridad, porque así es a nivel mundial. Eso pasa en Venezuela, a pesar de su situación política, que no la vamos a tratar aquí en este video, solamente vamos a tratar algo que es referente a Oscar Alejandro, que él de verdad metió la pata. Hay que ser sinceros, pero bueno, errores de humano, como dije, lo admiro bastante, pero lo haces en cualquier parte del mundo. Te van a caer los organismos de seguridad, te van a caer. ¿Qué pasa? Ya él fue liberado en Venezuela por el fiscal general de la república y aquí les muestro un pedacito. Al entrar al país es detenido, ha sido interrogado, se le ha respetado todos sus derechos, nadie puede inventar acá que fue una detención arbitraria en base a una investigación en curso, pero va a obtener su libertad. ¿Cuáles serían los delitos en este caso? No es un delito presentar la imagen de un edificio público o privado, sea cual fuese, llamando o insinuando que habría que volarlo con una bomba. Por Dios. Ahora digo yo, más bien salió barato. ¿Por qué? Le acaban de dictar una medida cautelar de libertad en donde tiene prohibición de salir del país, en donde tiene que presentarse cada cierto tiempo. Pues claro, imagino que ya después en el debido proceso tiene que ir al tribunal y dictarán la sentencia completa. Ojalá que en esa sentencia completa, en el láser que le corresponde, lo dejan en libertad plena y no pase más allá. Pero, y que bueno, que le sirva de experiencia. De verdad se lo pido de corazón que no pase más allá porque de verdad lo admiro. Es una persona que le ha echado pichote desde el principio y es un ejemplo a seguir. Tuvo su error, porque eso es un gran error, y lamentablemente metió la pata y Venezuela tomó sus acciones. Vuelvo y repito, independientemente de la situación política de lo que esté pasando, eso en Venezuela y en cualquier parte es un delito mayor, un delito grave, 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 grave. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos en las redes, con lo que nos expresamos, porque no podemos soltar lo que pensamos y hay que pensarlo bien, hay que pensar las cosas antes de decirlas. Yo de verdad espero que esto sirva de experiencia para muchas personas, para nosotros mismos, para todos, para todos. Porque vuelvo y repito, sea el país que sea, hay que tener cuidado. Este proceso que por el cual él pasó, me imagino que fue muy doloroso incluso para su familia. Pero gracias a Dios ya está libre, gracias a Dios ya debe estar en su casa con su mamá, gracias a Dios todo está bien. Solamente estamos tratando de crear conciencia y de admitir las cosas como hombres y mujeres conscientes y maduros que somos, de aceptar nuestras malas decisiones, de aceptar nuestras malas acciones, nuestros malos actos, porque esas son las consecuencias. Bueno chicos, esa es mi opinión humilde, sincera, espero que le vaya bien a él, de verdad que lo aprecio bastante como siempre le he dicho. Pero bueno, así son las cosas chicos y ya lo que pasó, yo creo que él va a tomar conciencia y debería salir pronto en las redes a expresar su opinión. Creo, creo que él va a afrontar lo que hizo porque es lo justo y de verdad mis mejores diseños para él, sé que ya salió de esta situación. Pero le vienen mejores cosas, el aprendizaje es constante chicos, el aprendizaje es constante y nos sirve a todos para crecer. Hay que ver noticias, hay que ver estos documentales para uno poder aprender de otros sin que le pase a uno, ok? Nos vemos luego chicos, espero que estén bien y recuerden seguirme para poder llevar la información, verás, cada vez que se pueda. Cualquier cosa los leo en los comentarios, hasta luego, bye.